Buenos días, este es el día a día de los vecinos del Cerrillo que tienen que venir por el arroyo hacia el pueblo. No se ha desquifado nada, como veis, y un pequeño pasillo estrecho, pero evidentemente para personas mayores esto no está bien. Los cardos, esto luego se seca en verano, y arde como latea. Como veis, siguen ahí todos los árboles secos del incendio de hace unos años, un peligro evidente, como este árbol. Ya veis la inclinación que tiene, y además con todas las enredaderas que están subiendo por encima, pues va adquiriendo peso, con lo cual contribuirá a que en algún momento con un día de viento se caiga. Aquí un árbol que parece sacado de la película Sleepy Hollow, sigue ahí. Por supuesto, con el chalet totalmente abandonado, convertido en un lugar de visita frecuente de algunas personas, para algunos intercambios. Y bueno, pues como veis, se hace complicado. Aquí con una desbrozadora sería muy sencilla abrir el camino, pero en este ayuntamiento se olvida de estos vecinos que pagan sus impuestos, como todos los demás, y como veis, pues está todo absolutamente abandonado a su suerte. Por supuesto, roedores, una rata, olor de cara al pasar por aquí por una vieja arqueta, veis los cardos como está todo, y una pena. Pasan los años y esto continúa completamente abandonado. Responsabilidad absoluta del señor alcalde y de su equipo de gobierno. Pasan los años y aquí sólo cabe que entre un gobierno que tenga ganas de trabajar, no sólo para dejar bonita la entrada del pueblo y la almenda central, sino para dar servicio a todos los vecinos de todas las urbanizaciones, que como nosotros ven, pues que está todo muy ordenado. Aquí veis el cable del teléfono, totalmente sucumbido bajo las enredaderas, restos delante del incendio, y esto pues es un absoluto abandono. No vale haberlo dicho de buenas maneras a los concejales, ni por escritos de vecinos que me caigo, ni nada por el estilo. Así que así está el panorama entre la calle del Cundillo y la calle de la arena. Buenos días. ¡Fuéranle, chavales! ¡Fuéranle! Buenos días. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.